hola hola cómo están bueno hoy es día viernes como es sabido yo los días viernes tengo que subir un vídeo tutorial salvo los clips de rosales que sólo subo en cualquier momento no tengo un día específico para subirlos bueno en este momento este vídeo no va a ser un tutorial ya hice otro que lo voy a subir también junto con éste como para compensar que están esperando un tutorial bueno van a recibir un tutorial más este vídeo como saben yo todos los días viernes estoy subiendo tutoriales en este caso les quiero hablar sobre la pruina la pruina es ese polvito que recorre nuestra suculenta en este caso yo tengo cinco acá que se las presentó él es una elegance una chévera bruma una calle argentea un aster glow y éste es una chévere la wii que es de las últimas que compré y venimos tarde con el vídeo de esta porque yo hice un vídeo para presentarla y la verdad que todos bien no lo he subido y ya estamos haciendo otro vídeo más bueno la pruina es una especie de cera natural que protege este tipo de plantas crasas de los rayos de intensos del sol además les ayuda a que la planta no se quede sin agua en sus hojas es muy importante para este tipo de plantas poder conservar la pruina bueno como pueden ver esto está como muy blancuzca le vamos a tocar un poquito no quiero sacarle porque es la verdad que se quema se pone feo y para que vean como pueden ver este es blanco lo vamos a pasar el dedo y ha quedado el manchón y acá seguro me quedó un poco blanco bueno eso no se debe hacer solamente se lo hice para mostrarle bueno lo que es retirado el blanco eso que se recubría esa es la pruina bueno a veces creen que este tipo de polvito es suciedad y las plantas se los quitan las personas se lo quitan y es algo que no se debe hacer porque la pruina no es renovable como les he mencionado las protege del sol en este caso tengo una afterglow que ya lleva bastante tiempo conmigo y ésta fue de sus primeras hojas y acá ella perdió la pruina y como pueden ver bueno yo no lo veo muy bien ahí está miren cómo se ha quemado y esta hoja todavía está bastante buena pero lo único que está que se le ha quemado por el sol porque le falta la pruina bueno ya saben la pruina no se lo deben sacar de las plantas es muy linda muy bonita por lo general como les he mencionado la pruina se presenta más en este tipo de cheverias y en otro tipo también como la he visto también en el grato petalum que también se lo he visto y por lo general siempre hay en este tipo de plantas ya saben tienen una suculenta de éstas y viene con un polvito blanco no se lo quiten si está ahí es porque algo por algo tiene que estar ahí fue lo primero que yo pensé en un principio cuando tuve una de las primeras que tuve y bueno dije bueno si está ahí por algo será es algo que se tiene que saber y bueno entonces desde pero nunca se lo saqué lo había visto en algunos grupos donde mostraban cierto tipo de chéverias como pueden ver las chéverias tienen nombres y mostraban algunas que se veían un poco muy distintas a mí me llamaba la atención y claro se veían distintas porque no tenían pruina y se veía el color de la hoja hacia el color real y bueno entonces era como que limpiaste la pruina si, si la limpié y saqué que se yo entonces veía pero este tipo de plantas no pueden estar expuestas al sol porque se van a quemar pero tampoco una chéveria de éstas no se puede tener en el interior porque se teola o sea pierde la forma compacta que tienen por ejemplo acá estas plantas están directamente al sol todo el día y pierden esa forma compacta y se estiran hacia arriba creo que yo he hablado antes de la etiolación y se ponen bastante pegas la verdad que no se ponen así muy compactas muy lindas así que espero que les sirva de un vídeo informativo y sepan que las pruina no se las debe sacar a esta es una la wii creo que no se si la he presentado y bueno estamos viendo en un próximo vídeo ya saben todos los días viernes subo vídeos tutoriales si te gustó dale like compártelo suscríbete si no lo has hecho y los espero en un próximo vídeo chau chau y 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